Bueno, es importante que, como bien lo mencionan, estas 11 medidas son de alivio. Nosotros no pretendemos evitar la salsa porque es una situación en la cual a nivel mundial los diferentes insumos de producción pues se han presentado esa tendencia, pero sí estas medidas buscan evitar los abusos. Y aquí hay una diferencia importante y a partir de eso se ha hecho un análisis bastante detallado de todo el cuerpo normativo que hoy en día nos puede asistir y por ejemplo temas vinculados al incremento injustificado de precios como práctica abusiva sancionada por la ley de protección al consumidor.